Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la estabilización de imagen en 360 grados utilizando Mocha VR Música Hola que tal como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos el día de hoy vamos a seguir hablando del tema del video en 360 grados y vamos a hablar más a detalle del tema de la estabilización hubo muchas preguntas la semana pasada y nada más lo vimos como muy por encimita por cuestiones de tiempo ven que nos extendimos tantito y hoy vamos a platicar un poco más acerca de la estabilización recordemos que a diferencia de la estabilización tradicional en 360 grados los lados tienen que coincidir recordemos que el video es un video equirectangular y el lado derecho tiene que coincidir con el izquierdo para poder empatar y hacer el efecto este de la esfera entonces para poder lograr esta esfera no podemos utilizar técnicas de estabilización tradicional donde normalmente se estabiliza la imagen se hace un acercamiento y entonces la parte que sobra se elimina y listo en el caso de video en 360 grados no se puede trabajar de esa forma porque las orillas no coincidirían entonces una de las empresas líderes en el mercado en todos los temas de estabilización que es Mocha desarrolló una versión de Mocha VR de hecho ya habíamos platicado acerca de Mocha en esta ocasión platicaremos acerca de la versión de Mocha VR Mocha VR contiene todas las herramientas de Mocha tradicionales más herramientas de Mocha específicamente diseñadas para video en 360 grados en este caso entonces vámonos directamente a Premiere y vamos a ver más o menos que tenemos aquí este es un clip grabado con la Pix Pro 4K vamos a darle play y vemos que hay mucho movimiento necesitamos evidentemente estabilizar esto porque si no esto nos marea vemos aquí obviamente es un video en 360 grados vamos a quitarle aquí el clip y vemos aquí es un video aquí rectangular de 4K en 360 grados entonces ¿cómo lo hacemos para estabilizar? tenemos que utilizar Mocha entonces entramos aquí a nuestro panel de efectos y en el panel de efectos escribimos Mocha y tenemos el plugin de Mocha VR se lo agregamos y ahora me aparece en la parte de aquí arriba en la pestaña efectos y me aparece esta opción de Mocha entonces yo le doy click y esto me abre una interfase nueva que es la interfase de Mocha VR aquí a diferencia del Mocha tradicional tenemos una pestaña que se llama reorientar y otra que se llama estabilizar ahorita vamos a hacerlo con detalle pero si es importante mencionar esto Mocha dice que la estabilización no está disponible para 360 grados lo que ellos le llaman la forma en la que ellos se estabilizan es más bien reorientando el horizonte entonces es importante que entendamos ese concepto ya que si nosotros bajamos el programa y queremos estabilizar nos va a decir que no se puede entonces que tenemos que hacer lo primero como todo en Mocha es hacer un track del gráfico aquí en esta pestaña podemos también por ejemplo ver movernos a 360 grados y ver el video en 360 grados si nosotros así lo queremos ahí vemos el video en 360 y podemos operar con el si le quitamos aquí la opción vemos el video normal entonces lo primero que tenemos que hacer es trackear la imagen hacer un track para que detecte el movimiento y en base a eso estabilice entonces vamos a crear un punto unos puntos de trackeo como lo hace Mocha de manera normal entonces vamos a seleccionar aquí algunos puntos que le sirvan de referencia a Mocha para efecto del trackeo entonces yo ya tengo aquí estos puntos me vengo a la pestaña que dice track y aquí algo bien bien importante es que las opciones de Translation Scale Rotation Shear and Perspective todas estas estén seleccionadas entonces de esa forma en el momento en el que haga el trackeo me va a hacer un trackeo completo entonces le doy click aquí en trackear hacia adelante y entonces el programa empieza a hacer todo el movimiento y como podemos ver va trackeando cuadro por cuadro va detectando cómo está el cómo está el movimiento aquí por alguna razón se está se está yendo el zoom pero bueno está haciendo el el trackeo como tal y ahorita lo ahorita lo restablecemos vamos a ver entonces aquí vemos y tenemos el trackeo y tenemos el trackeo si se fijan aquí se mueve vamos a quitar la pestaña 360 si yo le doy click en play vean cómo se mueve la máscara entonces lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar mi herramienta de trackeo mi herramienta de trackeo para reorientar esto entonces yo le doy click aquí en reorient y me aparece esta raya esta raya es con la que yo selecciono mi horizonte seleccionarlo en este modo es sumamente complicado porque se nos mueve ya que obviamente sigue la línea del horizonte que si se fijan es como como una S está totalmente curva entonces la forma más fácil es si le pongo el modo 360 grados y presiono esta opción de show control entonces aquí con esta show control muevo mi línea del horizonte para que más o menos cuadre con lo que con lo que yo tengo entonces ahí está más o menos el horizonte se ve se ve más o menos bien y prácticamente eso es todo lo que lo que tengo que hacer le doy click en guardar y cierro esto entonces yo me vengo aquí a Premiere y aquí en Premiere bajo la pestaña de efectos en la opción de Mocha VR tengo esta opción de Module Render entonces yo le doy click aquí en Render y le digo que utilice la opción de Reorient entonces en automático lo que va a hacer es que me va a estabilizar la imagen en base a lo que tenemos entonces aquí le voy a dar play obviamente esto es un proceso que exige mucho procesamiento entonces le vamos a dar play aquí si se fijan ya se estabilizó la imagen no se ve perfectamente bien en términos de calidad pero ya se ve totalmente estable entonces para verla en calidad completa obviamente me tendría que venir aquí a full pero seguramente en el momento en el que le demos play vamos a tener cuadros caídos si ni siquiera lo proceso sin embargo aquí ya tenemos una versión donde yo le doy enter y vemos como se estabilizó la imagen perfectamente bien entonces esto es ahorita después de la estabilización vamos a quitar aquí mocha para que vean más o menos como estaba antes de entonces de esto pasamos a esto y hace que el material pueda ser utilizable como se los comentaba la vez pasada todos los temas de realidad virtual de video en 360 grados tenemos que contemplarlos no solamente para verlos en un teléfono en una pantalla de computadora sino también en Google entonces todo ese movimiento y esa vibración con los Google se amplifica de forma dramática y nos provoca mareo entonces tenemos que ver la forma de estabilizar y evidentemente una de las mejores herramientas de estabilización que existe en el mercado es mocha y ya vimos más o menos cómo funciona evidentemente con clips más largos el proceso toma un poco más de tiempo pero los principios son básicamente esos entonces quien busque estabilizar video en 360 grados mocha VR es una de las mejores alternativas que existen en el mercado pues si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós de Cinedigital.tv de Cinedigital.tv de Cinedigital.tv de Cinedigital.tv de Cinedigital.tv Gracias por ver el video.